Ese sábado arrancaron las fiestas en honor a la Virgen del Carmen de Bonanza, que celebra su onomástica el próximo 16 de julio. A las 10 de la noche tenía lugar el pregón a la patrona de los marineros, a cargo de Rafael Hidalgo, hermano mayor de la carmelitana hermandad de Jesús del Consuelo, quien fue presentado por Javier Ibáñez, presentador de Cosa Noroese Televisión y Cofra de San Luqueño. Ibáñez hablaba con el corazón en la mano de sus vivencias durante las pasadas fiestas de la patrona de los marineros, lanzándole este mensaje al pregonero, al protagonista de la noche. Querido pregonero Rafa, nunca se viene de vuelta, nunca se ha terminado de hacer todo, siempre queda algo, o mejor dicho, bastante por hacer y por decir. ¡Qué lujo! Rafa, qué lujo, pero no el tuyo por pronunciarlo, sino el nuestro por tenerte hoy aquí, a que nos hables de nuestra bendita y querida Virgen del Carmen, del cual tú me has hablado mucho y de su buena relación con esta imagen. Sabemos que lo va a hacer bien, yo veo que no bien, muy bien, porque sé que lo harás con el corazón y el corazón siempre habla al corazón. La lengua solo habla en los oídos y porque el nazareno del conzuelo, el del Carmen de la calle de San Juan y el mayor dolor de la Virgen, de la cual él la siente y son sus pies también muchos martesantos. El que te dio dar tus primeros pasos, cofrades, hoy está contigo más que nunca. No tengo ningún tipo de duda de que nos ha preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenido y mensaje, llegará directo al alma de cada uno de nosotros. Tras las palabras del presentador llegaba el momento de Rafael Hidalgo, quien hablaba de sus emociones al lado de la Virgen del Carmen, su vida, su experiencia, lo que significa esa Madre de Dios en sus días, con su arraigo carmelitano. Tu nombre, Carmen, ¿cómo explicar qué significa para mí tu nombre? Para este que hoy con humildad trata de clamar tus maravillas, tu nombre es mi guía, como el fuerte timón que dirige a la barquilla. Tu nombre es mi consuelo, cual beso de madre que atenúa las heridas. Tu nombre resuena en el interior de mi alma con el mayor de los clamores, porque no existe palabra más hermosa que ésta, con las que te invocan los marineros de tu barrio cuando zarpan desde la desesperación en busca de un futuro desconocido que les acerque a una vida mejor. Tu nombre es Consuelo, es el aire fresco que se sienta al pasar el umbral de tu templo. Carmen, ¿cómo se puede explicar lo que sienten aquellos que acudimos a ti? Ir donde me quieras llevar, hacia donde soplen tus vientos, donde me lleve la mar y a donde quieran tus besos. Quiero montarla en mi nave de los sueños que ya se fueron y de una chicotá pasea por los rincones del cielo. Quiero llevar a mi Virgen a los ángeles marineros, esos que no hace mucho de nosotros se despidieron. Quiero llevar a mi Virgen a quien fue su costalero y que antes de nosotros sobre sus hombros mecieron, a la que es reina y patrona del mar y sus marineros. Por eso te digo hoy, compañero, cuando llegues al trabajo y te coloques debajo la esencia del buen costalero. Hoy quiero ser tu costalero, ceñirme fuerte la faja, colocar bien mi costal y ponerme en el madero. Hoy quiero ser tu compañero y quiero ayudarte a avanzar, porque si te soy sincero, esa es la forma que tengo de comenzarte a rezar. Durante el PECON actuaba la banda municipal derrota a maestro Enrique Galán. Además, ayer domingo tenía lugar a las ocho y media un pasacalles con salida en Hermanos Maristas y que recorría las calles de Bonanza. Hoy lunes 13 a las diez y media de la noche tendrá lugar la coronación de la reina Ida Más 2015, que ese año recae en Irati Barrios como reina infantil y Diana Sánchez como reina juvenil. Más tarde, actuación de aire flamenco de Pilar Carpio y Pacha un ratito. El martes 14 recita el flamenco con Amara Román, Alba Bazán y Raquel Daza, así como Manuel Ling a la guitarra, el musical El Rey León y el Gran Copi. El miércoles 15 un poquito de compás a los Abu Dhabis y el grupo Atalaya. Todos los actos se celebrarán en la pista junto a la iglesia y presentado por Nina Pérez Márquez. Además, habrá servicio de barra de la mano de Juan Arana. También durante los días 12, 13 y 14 está teniendo lugar el Solenne Triduo, el día 12 a las 12 de la mañana y los días 13 y 14 a las 8 de la tarde en la Parroquia del Carmen a cargo de Francisco Luis Muñoz, director espiritual de la Hermandad. El día 16, festividad de la Virgen, a las 7 de la mañana Rosario de la Aurora y a las 10 de la mañana Solenne Función principal a cargo del mismo orador sagrado. Finalizada la función, procesión de la señora para la bendición de las aguas y a las 7 de la tarde, procesión por su recorrido tradicional.